En forma estadística se ha contabilizado hasta el día de la fecha el traslado de 111 personas las cuales han violado el aislamiento social preventivo obligatorio. Bueno, estas personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público, en este caso la Oficina Fiscal de Comisaría 20, y en su mayoría han sido imputados por el artículo 205 del Código Penal Argentino. ¿Qué dice este artículo? El artículo, bueno, se refiere a aquella persona que violara alguna medida adoptada por una autoridad competente para impedir la tramitación sobre una pandemia en este caso o por una epidemia. La mayoría ha sido trasladado conforme al decreto ya presidencial, el 297, que no han dado cumplimiento a ese decreto, a esas excepciones que estipula ese decreto conforme a las personas que pueden circular. En fuera del horario, en espacios públicos, personas que no han tenido el aislamiento social, en el caso de la distancia de una persona hacia la otra, en todos los casos se ha dado el personal policial que está en... o que contacta esta situación, inmediatamente se comunica con el ayudante fiscal quien dispone el traslado a la dependencia policial. La persona queda alojada en comisaría a disposición del magistrado con respecto a todas las medidas que requiere este caso. Circular, es más, está la declaración jurada, la cual la persona puede circular. Hay dos formas de tener esa declaración jurada, es bajarla por internet. Hay una página de internet en la cual se la puedo dar, es trámitesadistancia.gov.ar donde la persona baja esa declaración jurada. Esa declaración jurada le permite circular siempre y cuando esté dentro de las excepciones. El total, a la fecha, se han contabilizado 111 personas que han sido trasladadas y imputadas por el artículo 105. Y como usted lo dijo, el pedido por la fuerza de seguridad es que demos cumplimiento porque la única medida es el aislamiento social. Muchas gracias.